Ya, pa'l carajo tu Chanel, estoy con Dios, Lucifer, na' que ver, dime qué te dijo aquel, cómo te dejaste ver, lo que baja el tenivel, ey, wow, antes trapeaba en el motel, ahora chingo en la suite de un motel, yo te dije tú va a ver, ey. Ahora el mundo envío electronic montana, la mente nublada, la pepa la sana, fumando a Rihanna con una cubana que vive en Miami, dice que me ama, yo sé que ella miente pero tengo ganas, son matos las ganas, le compro cabanas y el bicho me mama sin pero, sin drama, ey, está todo ofendido, está todo clear.